Gracias por estar con nosotros esta hora. Bienvenidos a Arroba Meridiano Cene y su espacio. Quédese en los próximos 55 minutos y conocerá los puntos de vista del señor Ramírez. Don Willy, buenas tardes. Y un servidor y estaremos en contacto con ustedes retroalimentándonos. Hoy es lunes 25 de febrero, se conmemora un natalicio más de la fecha de natalicio de Matías Ramón Mella, de los tres padres de la parte, el hombre del trabucazo que en dos días, bueno, celebra la República Dominicana. En estos momentos donde como que se percibe que estamos caminando por la cuerda floja en términos de identidad. Vamos a comenzar el programa con las actividades de Leonel Fernández en la línea noroeste. Como siempre, el señor Ramírez le seguía los pasos al próximo presidente. ¿Doniel? Bueno, estas actividades bastante interesantes y con un toque muy particular, un toque de pueblo. Recorrimos la línea noroeste en un trajín bastante fuerte, pero que emocionó bastante a cada uno de los que estuvimos allí al ver lo que la gente estima, el aprecio que le tiene al presidente Leonel Fernández y cómo su candidatura, como tú vaticinabas hace algunos meses atrás, es una bola de nieve. Pero tú ves que lo están usando, lo de la bola de nieve a muchísima gente. Nosotros pegamos las cosas y no... Y no nos dan los créditos. Pero eso fue en Loma de Cabrera, un grupo de personas de Villajuana que se juntaron con el presidente Leonel Fernández. Eso fue muy cómico ese momento. ¿Cómo que de Villajuana? Sí, porque viven en Loma de Cabrera. Ah, ok. Y entonces dio la casualidad que la mamá de ese muchacho, ese muchacho era lo que le lavaban la ropa al presidente Fernández cuando él, como él mismo dijo, estaba muy en olla. En la olla. Pero mira quién está ahí fuera de tu comentario, allá en el fondo, el señor Liriano Ibracamonte. Ibracamonte, Omar Liriano. Uña y dedo de Leonel. Así es. Presentándolo en todos los días. Sí, un tremendo presentador. Muy bueno, muy bueno. De los principales maestros de ceremonia que hay en el país. Estoy de acuerdo con ti. Y de actividades políticas. Es decir, como que tú no ves a Leonel sin Omar, ¿verdad? Ni a Omar sin Leonel. Sí, sí. Mira, iniciamos nuestro recorrido el sábado en la mañana en Villavásquez. Allí visitamos. ¿Eso es Villavásquez? No, eso fue en Mau Valverde. Esa fue la última actividad de ayer. Ah, pero que dejen la crónica, la fílmica para cuando tú estés hablando. Hay que decir que esa actividad de Mau era para 5 mil personas. Dale primero por donde empezamos. Villavásquez. ¿El viernes? Villavásquez. El sábado en la mañana, a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, iniciamos allá en Villavásquez. Entonces, visitando la casa de un dirigente muy conocido allá. Luego de ahí, nos trasladamos hasta Montecristi. ¿De Villavásquez a Montecristi? A Montecristi. Sí, en Montecristi fuimos a una actividad multitudinaria. Luego el presidente Fernández tuvo un encuentro con empresarios y con algunos actores de la sociedad de allá de Montecristiña. De Montecristi, que fue, fuimos al club del comerciante, así se llama en Montecristi donde estábamos, repleto, lleno, lleno, lleno. La analogía que hacían los montecristeños de más edad era que Trujillo trató de llenar esa zona, ese sitio. El club del comerciante nunca lo pudo llenar. Sin embargo, Leonel lo abarrotó por los cuatro costados. Una actividad muy bonita. De Montecristi pasamos a Dajabón. En Dajabón hubo un almuerzo y se hizo una actividad en la casa del próximo senador de Dajabón. Se llama David Rodríguez. ¿Tiene popularidad allá? Muy, muy. Una actividad bien llena, una actividad muy compacta y muy bien organizada. Eso fue lo que más me gustó, una actividad bien organizada. Tiene un patio grandisísimo. Y en ese patio, pues, conversamos y el presidente Fernández planteó su posición de defender la Constitución a como dé lugar. Y, como él mismo mostraba en su discurso, pues, va adelante en todas las encuestas. En todas las encuestas y en el favor del pueblo. Mira, yo he estado siguiendo desde lejos las actividades de Leonel Fernández en diferentes puntos del país. Y a mí me gusta mucho que a donde quiera que va, va con un programa. Así es. Por ejemplo, no sé si fue Montecristi, pero en la línea noroeste planteó una serie de planes con respecto al empresariado y con respecto a la juventud. Lo hizo en Santiago Rodríguez, lo hizo en Montecristi también y en Dajabón. Habló de cosas puntuales que le afectaban y que, a propósito del proyecto RD2044, han dado como a luz que esos problemas deben ser resueltos con tal o cual proyecto. Y él hablaba de eso. Por ejemplo, en Santiago Rodríguez habló de la necesidad de que en Guayubín se construya una presa y que, desde ahí, a propósito de la sequía que se está viviendo en toda la línea noroeste, pues, se palee y se construyan también pozos tubulares que dieron muchos resultados en los gobiernos del presidente Fernández de 2004 a 2012. Esos mismos pozos tubulares son los que se pretenden construir en toda la línea noroeste para aprovechar de que estas sequías que todos los años vienen y que no es culpa de nadie, pero afectan. Bueno, ya de Dajabón partimos hacia Loma de Cabrera. De todas las actividades, una de las que más me gustó fue esa actividad de Loma de Cabrera, muy concurrida. Esa es. En la actividad donde estaba el joven de Villajuana, que yo dije, y ahí el presidente Fernández en el conversatorio con cada uno de los actores de Loma de Cabrera donde le pidieron, le dijeron cuáles cosas se necesitaban. Y el presidente escuchó y dio en la diana con también los proyectos que llevaba en carpeta para Loma de Cabrera. De Loma de Cabrera, eso fue a las seis y media, siete de la noche, partimos a Villa Los Almácidos, en Santiago Rodríguez. Y allí fuimos a la casa de Chiche, que fue alcalde municipal y es una figura conocida en Santiago Rodríguez. Allí nos recibió una gran dirigencia. Habían tantas personas que para que pudieran hablar con el presidente y saludarlo, con el presidente Leonel Fernández, tuvimos que entrar los de 25 en 25 y ahí duramos una hora y media prácticamente, solo con la dirigencia. De ahí partimos hacia una cena que había en el Hotel Marien hasta el otro día, hasta ayer domingo, que iniciamos una actividad también con la Asociación de Comerciantes, un desayuno, y luego una actividad con los periodistas y comunicadores de la zona noroeste. Donde el presidente Fernández habló de manera magistral de la importancia de la libertad de prensa y de la importancia de no coartar a los medios de comunicación una cátedra magistral en esa actividad. De ahí fuimos al Hotel Marien, donde había una actividad multitudinaria con el apoyo de los presidentes provinciales y de los presidentes de los intermedios, que estaban allí todos. De 15 presidentes había 11 y los otros estaban ya por ir. En Santiago Rodríguez fuimos a Maho Valverde en un almuerzo bastante interesante también y al final tuvimos la actividad en el Polideportivo 97, que fue un lugar que construyó el presidente Fernández en el año 1997, y está igualita la estructura a pesar de tantos años. La actividad era para 5 mil personas, calculados, sentados. Sin embargo, llegó a un punto tal que nosotros más o menos calculamos que llegó a 7 mil personas. Full, full, mira ahí. Una actividad llena, total. En los laterales se ven cómo la gente va entrando y se queda parado. Y hay un tumulto. Una actividad full, donde el presidente Fernández también habló de los planes que tenía en carpeta para Maho. Allí el senador, Manuel Guichardo, que es un líder en la provincia, habló y habló bien. La diputada Nancy también, que es la presidenta provincial del PLD en Maho, también habló y habló bien. Hablaron de que no hay marcha atrás y de que indiscutiblemente lo que hablen, lo que digan, Leonel está arriba y Leonel va a ser el presidente. Eso es una realidad. O sea, que las actividades tanto de sábado y domingo fueron un éxito, un éxito total, lleno en todos los lados. Y el presidente Fernández, como ahora ha adoptado, ha dicho que está escuchando a todas las personas. Él no es solo que lo escucha de teoría. Hay que decir que el presidente tiene un equipo que va anotando las necesidades particulares de cada población donde vamos, lo que le preocupa. Presidente, tenemos esto. Detalles a veces hasta insignificantes para uno, pero que para ellos son súper importantes. Entonces, esos detalles van anotándose y son integrados inmediatamente al equipo de investigación de RD2044 para ver qué tanta facilidad haya para hacer esos proyectos. Entonces, en resumen, ese viaje a la línea noroeste, ¿cómo tú lo resumes? Éxito. Vamos al cambio. Pero antes de eso, tú sabes que el día tenía una encuesta, un sondeo de los que realiza diariamente. ¿Cuál usted cree que va? ¿Quién usted cree que será el candidato del PLD? 58% Leonel, 27% Danilo y el resto cosas ínfimas. Vamos al cambio. Retornamos en breve. Gracias. Gracias. Gracias.